Me recuerda a casitas de papel Los boulevards, noches de estrellas En la esquina hay momentos que viví o que soñé La gana, novia pasajera De lo mucho que la besan y sepan Ella tiene un corazón que late al sol De la clave de rumba, de la risa de los niños De la noche de fiesta y de la zona contra el malecón La gana, cada vez se vuela A veces llora, a veces baila bajo el sol A veces se suelta el pelo y se sale del guión Cuando se cierra el telón Ven, que te llevo a conocer la bala Mi bella ciudad de sabanas al viento Ven, ven, salva la calle y camina Que este es el momento Ven, que te llevo a conocer la bala Baja por San Lázaro en un albentrón Y el domingo baila con la rumba ¡Ay, le calleo!